Si vas lo suficiente en bici, tarde o temprano vas a pinchar. Si te pasa como a mí, que no sé por qué pincho a rachas, y entonces pincho una cámara detrás de otra, puede salir la torta a un pan. Así que lo que hago es arreglar varias cámaras de golpe con el sistema tradicional, que a mí es lo que me funciona mejor, que es con los parches de toda la vida y el pegamento de toda la vida. Ahora, este pegamento, una vez abierto, se seca. Es decir, si pillas una racha y te arreglas uno o dos pinchazos, la próxima vez que quieras utilizarlo, te encontrarás que está seco. Así que a mí, yo particularmente, arreglo cuatro o cinco de golpe. Hoy te voy a enseñar cómo lo hago yo. Seguro que hay otras maneras, pero a mí me funciona bastante bien. Lo más importante es ir con mucho cuidado. Si vas con cuidado y lo haces bien, se te pinchará antes la cámara por cualquier otro sitio que por donde has arreglado con el parche. Chalaos y chalás, si es tu primera vez aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Primero nos aseguramos de que no quede aire en la cámara presionando la válvula y después, con estas herramientas, con estas palancas para levantar la cubierta, vamos con mucho cuidado metiendo la palanca entre la cubierta en la llanta, con cuidado de no pellizcar la cámara. Estas palanquitas tienen una hendidura que nos permite aguantar la palanca en el radio. Si no tienes estas palancas, lo puedes hacer con el mango de una cuchara. Con el mango coges dos o tres cucharas y con el mango lo vas sacando. Lo que pasa es que no tienen la hendidura esta para aguantar en los radios. Normalmente la palanca de en medio, cuando pones la tercera palanca, salta. No pasa nada. Y ahora ya podemos sacar la cámara. Para descubrir el pinchazo, tenemos que hinchar la cámara. Normalmente los pinchazos son lo suficientemente pequeños para poder hincharla. Y comprobar el pinchazo. Si puedes hacerlo en seco, mejor. Si puedes hacerlo, en este caso hemos tenido suerte, está al lado de la válvula. Si no consigues encontrar el pinchazo por el sonido o porque lo sientes o lo notas, a lo mejor es que es un pinchazo muy delgadito. Entonces viene la única manera que es meterlo dentro de agua. Y para detectar el pinchazo tienen que salir burbujitas. Si encuentras el pinchazo y lo quieres arreglar, tienes que asegurarte, tienes que esperarte a que se seque, no solo por fuera, sino también por dentro. Si entra agua dentro de la cámara, eso puede dificultar al pegamento que se enganche. Así que tienes que esperar más. Y también sirve como para comprobar que el pinchazo se haya arreglado bien. Por ejemplo, este que hemos arreglado está perfecto. Sin embargo, esta cámara sigue teniendo problemas y esto es porque van saliendo burbujitas muy poco. Normalmente salen más, pero salen. Eso quiere decir que aquí pierde aire. Y pierde aire por esto que es un parche, un parche que se ha puesto previamente, uno de esos parches preencolados. Que bueno, no van mal del todo. Son más prácticos, son más rápidos. Pero no son tan seguros para que nos vamos a engañar. Lo que tenemos que hacer es, con un poco de papel de lija, que normalmente viene con los kitschis y no es muy fácil de conseguir, rascas alrededor del pinchazo, una superficie un poco mayor que la del parche. Asegúrate de que la superficie lijada es más grande que el parche. Antes de poner el pegamento, quitamos cualquier residuo de goma que pueda haber con el dorso de la mano, mejor que con la palma. La palma acostumbra a haber más grasa. Cuando pongas el pegamento, si todavía la cámara tiene un poco de aire, notarás que hace burbujas en la parte del pegamento que está encima del pinchazo. Ponemos pegamento, también en una superficie mayor a la del parche. Por todo lo que sea, por todo lo que sea la superficie lijada. Este pegamento se llama, hay que le llaman pegamento, cemento, vulcanizador, es un pegamento especial para gomas. Es un pegamento especial para gomas. Y funciona como los pegamentos de impacto. Es decir, cuando está así húmedo, no funciona. Hay que esperar a que se seque. Entonces, lo dejamos aparte durante unos 10-15 minutos. Hasta que deje de ser brillante. Ya está opaco y prácticamente no engancha. Y prácticamente ya está seco al tacto. Yo en este caso estoy arreglando varios pinchazos de golpe porque estos pegamentos, si pasa mucho tiempo sin utilizarse, se evaporan, se secan y ya no sirven. Así que estoy haciendo, arreglando un montón de pinchazos de golpe. Entonces, quitamos el metal de, el papel de plata del pegamento, del parche, y ponemos el parche para que el pinchazo quede justo en medio del parche. Apretamos. Damos presión. Se quita el papelito, el plastiquito este, que ya no hace falta. Y ya está. En principio, mejor esperar otros 30 minutos para hinchar el neumático. Pero teóricamente ya se puede hinchar. Teóricamente ya funciona. Y eso es todo. Lo metemos dentro de la cubierta. Entonces, empezando por la válvula, con mucho cariño, con los dedos dentro de la llanta. Y nos aseguramos de que la cámara no quede pellizcada entre la cubierta y la llanta. Llega un momento en el que con las manos ya no se puede meter más. Entonces, con mucho cariño, metemos esta parte dentro de la llanta. Y nos aseguramos de no pellizcar, de no pellizcar la cámara. Y nos aseguramos de que la cámara no quede pellizcada. Y para acabar, vamos mirando entre la cubierta y la llanta, por dentro, que no sobresalga la cámara. Si la cámara ha quedado pellizcada, tenemos que meterla dentro de la cubierta. De lo contrario, volveremos a pinchar. Vale, pues yo creo que está bien. Yo creo que está bien. La cámara no parece pellizcada. El otro lado sería demasiado raro que quedase pellizcada. Así que vamos a probar a hincharla. Bueno, ya está. Bueno, de momento la dejaremos así. Le volvemos a poner la arandelita de seguridad de la válvula. Yo diría que está bastante bien. Hay que acabar de hincharla y meterle más presión, que es uno de los motivos por los que se pincha. Falta de presión en la rueda. Y ya está. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo con algo de lo que he dicho. Hasta que nos olamos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.